Que el moreno, yo soy el veneno Te pone a gozar tu sentimiento conocido como menos Esto va directamente a la que siente que cuando me escucha moja como ducha se pone caliente Tu despierta, te encuentras alerta Cuando la poderosa voz del memo se ponga violenta Tu despierta, te encuentras alerta Quédale su gamba y voy a hacer que te diga Este es mi puesto, no me discutas eso Fue la lirica de Venezuela con del viento Magnífico estilo pa' mi club de aguadilla Acércate y pique para que veas como la pico yo Tal vez con mis palabras survival Pero no te quedan las ganas de alarmaba Pídeme un castillo que yo mismo te lo sojo Este es pa' que tu cochina boca no abra Dime cómo te queda el ojo Dime cómo te queda el ojo Tal vez con mis palabras survival Pero no te quedan las ganas de alarmaba Pídeme un castillo que yo mismo te lo sojo Este es pa' que tu cochina boca no abra Dime cómo te queda el ojo Dime cómo te queda el ojo El que no brinque lo tiene en el El que no brinque lo tiene en el El que no brinque lo tiene en el Y sé que dicen Tú, 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 tu mente se está torturando Por lo que te está escuchando Lo que te tiene sufriendo Maticate de mis inventos Para seguir subiendo Pero no te dan cuenta Que los estoy vigilando Es solamente competencia Por lo que están escuchando El hoyo ya los está esperando Así que coja el escarmiento Uh, despierta Te encuentro en esa alerta Uh, despierta Te encuentro en esa alerta Cierra los ojos, mami Voy a hacer que te diviertas Las garras Las garras Las garras Cuando ven Las garras Tú no vas a entrar en mi casa 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 Acuérdate con tu chilla. Tú no vas a entrar en mi casa. Y esta rima, muchos conocen como escenario, donde muestro mi fucking talento, lenguaje del barrio. Suena de cantante, talentos y bailarines, con el sonido de mi boca, con que mi lírica rime. Romino los estilos, pues soy un L en el arte, con el micrófono en la mano, elimino el contrincante y competencia. Elimino con mi voz, demuestro que tengo habilidad, que tengo esto. Oh, 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 oh. Desestado por the NB, the NB, yo. Check it out. Yo. 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 Sí. Yo. Y yo. Representando el imperio. Yes. Dice así.